Es su estilo de humor. Quien la haya seguido, yo estuve en su programa un par de veces, de Playzeta que tenía, que ya no se emite. Es su estilo de humor. Un estilo de humor así de decir tacos, hacerse el dicharachero... Eductar, decir que te has hecho pito... Es un humor chavacán. ¿Qué ocurre con eso? Es un humor de la mili. ¿Dónde está el problema ahí? Ahí vamos. ¿Dónde está el problema con eso? Femenino. A ver, primero, en defensa de Inés, decir primero que es un canal, la emisión que hace es para RTV Play, que es la emisión online. Dirigida para la chavalería y los jóvenes. O sea, no es la cobertura oficial. Pero es una defensa cojoluda, querido. O sea, ya ves tú. En segundo lugar... Lo estamos mejorando, ¿eh? En segundo lugar... Venga, no se me eche encima, jauría. En segundo lugar, lo que hace ella de llamarle icono al presidente, se ve, si uno ve todos los cortes de la gala, se ve que es un modismo de ella de hablar y que se lo llama constantemente a todo el mundo. A todos los que pasa y dicen, ¡Uh, icono, no sé qué! Porque es como el vocabulario así de juvenil con el que utiliza ella para llamar a la gente. No hay una duración excesiva concreta para Pedro Sánchez, al que de hecho llama, irónicamente, perro, perro Sánchez, de televisión. O sea, eso en defensa de ella. Claro, ¿dónde está verdaderamente el problema? El problema está en que, como sociedad y como servicio público, consideremos que el humor que debe conectar con los jóvenes es el de la chavacanería. Y consideremos también que en una mujer es permisible, incluso feminista, incluso emancipatorio y empoderado, ser barrio bajero y ser chavacano y hacer chistes que, si lo hiciera un hombre, dirían, ¡Ah, estos son chistes de Arevalo! O chistes de Bertín Osborne, chistes así de baja ralea. Sin embargo, el feminismo ha dicho de alguna forma que lo haga una mujer y Eric tiene una mujer y hable de pis y diga estas cosas, de alguna forma es empoderante, ¿no? Es una emancipación. El problema está ahí, en cómo hemos situado eso, como que ese humor es el propio de los jóvenes y de las mujeres, ¿no? Ese es el tema social que hay detrás de esto. Refutadme. Si os atrevéis, te toca. No, porque yo aquí, o sea, refutadme, lo que parece ser insultarte, pero refutarte no. Tampoco tiene mucho sentido. Pero insultarle con elegancia. Yo lo que creo, es que desde el punto de vista de la gestión cultural, de lo que es la cultura de un país, etc., que esa gente que recibe tantos millones al año de los fondos públicos tiene mínimamente una obligación estética. Creo que además tiene también una obligación nacional, pero eso es más difícil convencerles, pero por lo menos estética. Es decir, tienen que ser capaces de producir una cultura que esté a la altura de lo que es el nivel estético medio de la historia de España, que es un nivel bastante alto, ¿verdad? En lugar de eso, lo que tenemos es una fábrica de señoritos acostumbrados a vivir exclusivamente del erario público para hacer lo que le sale de las... Irene, de las... ¿Cómo se llama esta chica? Inés. De las Ineses. Pero eso es lo que he dicho yo. De las Ineses. Lo que he dicho es que es un problema estructural. El general, cuando eso se traslada, además, digamos, con tanta desfachatez, ¿verdad?, al público, pues ya me parece un insulto. De esos que le gusta tanto a Carlos Estebar, que lo último que les falta es orinarlos en la pechera. Bueno, pues ya lo hacen, ¿no? Pero Almodóvar es un señorito, claro. Es un señorito con talento. Pero es un señorito. Pero recuerda a las... Y son señoritos, en líneas generales, toda esta gente que, en nombre de su progredumbre desde los tiempos de Bardem, el otro, el de Juan Antonio, el del PC de los 60, ¿verdad?, viene viviendo de transformar en ideología y legitimando así su situación de privilegio respecto al resto de la cultura española. Porque nadie en el mundo de la música, en el mundo de la literatura, en el mundo del teatro, vive como vive esta gente. A nadie se le torna el fracaso tanto como a esta gente. A esta gente se le premia el fracaso. Los datos del cine español, datos oficiales. Se estrenaron el año pasado 568 películas. De esta cantidad animalada de películas, solo tres superaron el millón de espectadores. Y 24, contando estas tres, los 100.000 espectadores. Bueno, pues hubo tres pieles, Los días que vendrán y El sol del membrillo, que tuvieron un solo espectador. ¿Quién paga todo esto? ¿En qué se van los 167 millones de euros que asignaron los presupuestos generales del año pasado a cinematografía? Pues no se van en crear una industria con sus técnicos, con sus actores, con sus distribuidoras, con todo lo que acompaña a la industria del cine, desde los especialistas hasta el tratamiento informático de las películas, la filmoteca. No, se va, como has dicho tú, en mantener paniaguados, en crear un entramado que permite vivir muy bien a gente que va presumiendo de que, aunque su película la hayan visto media docena de personas, ellos son la cultura y tienen derecho a recibir subvenciones de los demás.